Hola chicos, solamente por aquí y nos toca hacer el día de hoy en nuestro curso de comunicación una poesía. ¿Se acuerdan que recitamos a la mamita para el Día de la Madre? ¡Qué linda la poesía, no? Como nos llenaba la mamá con su linda sonrisa y era tan hermosa y era así como las estrellas. Pero hoy día vamos a aprender una poesía muy bonita sobre la casita. ¡Mmm! ¡Esta casita qué bonita! Y está aquí en nuestro libro, en la página número 39. ¡Ay, 39! A ver, vamos a ponerle, ¡sólica! ¡Póngase sus mentes! En la página, sí, en la página número 39. Vamos a poner aquí nuestro libro para traerles la casita. A ver, vamos a ponerle por aquí y vamos a traer aquí una casita. ¡Miren qué linda esta casita! Aquí tengo esta casita tan bonita. La vamos a poner por aquí. ¡Mmm! ¡Qué linda una casita! Y tengo otra casita que no tiene nada. ¡Mmm! Aquí está la otra casita. ¿Y qué dice mi poesía? ¿Qué dice mi poesía? Dice, era una casa, miren esta casita, era una casa muy singular. No tenía techo, no tenía techo, ni tenía nada. ¡Miren nada! Como esta, miren esta casa completa, con su techo, su ventanita, su puerta. Era una casa muy singular. No tenía techo, ni tenía nada. Abrir la puerta, nadie podía. Esa es la puerta, no hay puerta. Abrir la puerta, nadie podía. Porque la casa no la tenía. Abrir la puerta, nadie podía. Porque la casa, nada tenía. Mirar afuera, no se podía. Quería mirar así, pero no se podía. ¿Por qué? Porque ventanas tampoco había. Pobrecito la casita. Esta casita sí está completa, pero esta casita no tiene nada. ¿Qué tal si la recitan conmigo? Vamos a aprender la poesía de la casita, ¿ya? Era una casa muy singular. No tenía techo, no tenía nada. Abrir la puerta, nadie podía. Porque la casa no la tenía. Mirar afuera, no se podía. Porque ventanas tampoco había. Mira, esta casita le vamos a poner, esta casita se la vamos a poner aquí, atrás, para que sea la parte de atrás de la casita y la casita puede tener todo. Ahí está. Atrás vamos a poner la casita porque nosotros queremos que esta casita esté completa. Ahora sí, ya tiene su ventana, tiene su techo, sus ventanitas, una ventana circular y también tiene su puerta para poder salir. ¡Qué linda! Y ustedes van a repasar la poesía con la mamita. Y aquí he traído una vocal E que hemos hecho la vez pasada. El día miércoles hicimos nuestra vocal E. Ahí está la E. La E. ¿E de qué? E de elefante. E de escoba. E de erizos. ¿Se acuerdan que podíamos mirar? Miramos, miramos. ¿Qué animal será? ¿Qué animal será? Y salió un erizo, salió también un elefante y salió, a ver si se acuerdan. ¡Eso es! Salió una estrella. ¡Qué bonita! ¡Qué bonito rompecabezas, ¿no? Y ahora vamos a cantar una canción para la casita para que no esté triste. Ya chicos, vamos a cantar y escuchar esta linda canción de la casita. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el rumbo así, así. Que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así, así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el rumbo así, así. Que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así, así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el rumbo así, así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así, así y así. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Marcha, mancha! ¡Marcha con tu casita! ¡Qué bonita! ¡Muy bien, chicos! Ya saben, ahora tienen que repasar su poesía de la casita. Y nos vemos más tarde con la super fiesta de disfraces. ¡Nos vemos, chicos!